Firmó un muy buen acuerdo entre el Cefap y la Municipalidad del Bolsón. Un poco nosotros lo veníamos traccionando desde que conocimos la noticia de que el Cefap tiene una nueva sede en Bolsón. Y bueno, venimos ya haciendo algunos trabajos en conjunto hace un par de meses, algunas charlas, sobre todo la parte de hongos. Así que bueno, la semana pasada realmente se llevó a cabo la firma, que bueno, es un convenio de colaboración mutua, en donde nosotros obviamente lo que más nos interesa es la parte técnica que tiene el Cefap. Bueno, Fede, para la gente que está viendo, escuchando y que no sabe, ¿qué es ese Cefap? El Cefap es el centro de investigación que tiene base en Esquel, es sobre todo más chubutense, por así decirlo, pero bueno, viene trabajando en toda la Patagonia, hace poquito abrió un centro de investigación, acá en Bolsón, y bueno, son investigadores del CONICET, es esto de revalorizar un poco, entre otros, ¿no? CONICET y todos los centros de investigaciones nacionales, pero digo, es un poco esta revalorización también de lo público y de lo estatal en cuanto a la investigación, en cuanto a lo científico, creíamos que era el momento más fuerte para poder revalorizarlo, y bueno, como te digo, se fue dando en varias charlas esto de la demanda de charlas sobre cuestiones específicas, donde ellos tienen toda la parte más técnica, obviamente muy trabajada, y bueno, se hicieron dos charlas hasta el momento, con mucha concurrencia, más de 60 personas en cada una, y aparte de ahí surgió la necesidad de esto de firmar un convenio, en el cual, bueno, ellos pusieran a disposición la parte técnica y teórica de toda la investigación científica, en este caso de hongos, como puede ser de cualquier otra cosa, y el municipio, bueno, el tema del espacio físico, el tema un poco de fondos para la realización de las charlas, y bueno, y seguir avanzando en esto que venimos trabajando en conjunto. Bien, así que la idea es avanzar en conjunto con proyectos muy puntuales, ¿tenés algunos ya en camino, Fede, de qué se trata? Tenemos dos proyectos que venimos charlando desde aquella primera charla que tuvimos, en el cual se centra en, primero, un invernáculo para lo que es la reproducción de hongos, y que Bolsón tenga un invernáculo de reproducción de hongos propio, en el cual, además de la parte científica, se puede transformar en algo comercial, y por otro lado, la idea más grande y que venimos trabajando, y que surgió desde la Secretaría, es poder hacer un polo de agregado de valor dentro de lo que es el Bolsón, para poder contar en distintos tipos de producción con una habilitación nacional que le permita a todos los productores locales poder vender a nivel nacional y agrandar los puntos de comercialización que hoy existen acá a nivel local. Bauer, justamente nos las dejas allí picando, porque se viene trabajando con municipios de la comarca para poder romper justamente esta limitación, ¿hay productores que tienen su fábrica de elaboración en Puelo y tienen estos inconvenientes para vender en Bolsón, o viceversa, por ejemplo? Sí, tenemos ahí el tema de la frontera con Lago Puelo, que pasa a ser Chubut, el tema del tránsito federal es un tema desde hace muchísimos años, en cuanto a esto de contar con las habilitaciones correspondientes para que se pueda vender de un lado o del otro, mismo para la habilitación misma de los productos, y venimos trabajando en conjunto con el municipio de Lago Puelo, sobre todo con la parte del legislativo, con la parte del Consejo Deliberante, hemos tenido reuniones entre los dos consejos y la Secretaría de Producción Local, en la cual, bueno, se plantea esta problemática, y bueno, lo que venimos es trabajando en conjunto para poder equiparar lo que son las ordenanzas de un lado como del otro, y que a partir de allí surja un pedido por parte de los dos consejos deliberantes como para ver qué posibilidades legales hay de hacer algún tipo de excepción en cuanto a lo que es el traspaso de alimentos. Por otro lado, lo que nosotros proponemos un poco es también tener este polo de agregado de valor acá mismo en Bolsón, para poder solventar ese tipo de problemáticas que puedan llegar a surgir. Y con esto de una habilitación, uno piensa, nacional, es muy superador porque le permitiría, por ejemplo, al productor de la Comarca Andina vender, no sé, Bariloche, Comodoro o Rivadavia, por decir. Nosotros, uno de los tantos problemas que por lo menos diagnosticamos de la Secretaría de Diciembre acá es que no hay una legislación provincial en lo que es Río Negro, entonces el pequeño productor salta de una habilitación de su cocina domiciliaria a una habilitación nacional en la cual obviamente los requisitos son muchísimos más grandes, y nosotros lo que tratamos de brindarles es, por un lado, trabajar provincialmente en una ley que se lo plantea el Ministro cuando vino acá a Carlos Banacloy hace un par de semanas, y por otro lado es esto, que el Estado le pueda brindar al productor un lugar primero con una maquinaria que al productor le va a ser muy difícil conseguir de forma particular y por otro lado con las instalaciones que necesita para poder vender no solamente en Bariloche, sino mismo en Buenos Aires o en Córdoba o en otros lugares también donde el turismo sea tan importante como acá, abrir el juego a muchísima producción y aquellos que tienen una producción un poco más chica, asegurarnos también que esos productos que salen a la venta de manera local tienen ciertas medidas de seguridad que hoy realmente a nivel comarcal no sé si estamos en condiciones de poder asegurarlo. Fede, ¿y qué pasa con los productos estos de la comarca como del lago Pueblo y del hoyo que es Chubut y que sabemos que no pueden a través de su matrícula y comercializar en el bolsón? Nosotros hoy estamos entendiendo un poco más la coyuntura nacional y la necesidad que tiene el productor de vender y de seguir de pie y de tener un ingreso de dinero. Nosotros recibimos a productores del lago Pueblo dentro de lo que son las ferias que estamos realizando todos los fines de semana y vamos a seguir en esa tónica, pero sí que puede generar y puede representar un problema. El problema está instalado mucho antes de que nosotros existamos como secretaría, entonces nuestra idea es poder buscar la solución lo más rápido posible y de la manera más legal y formal posible. Bauer, finalmente, ¿podría ser esta sala que se está trabajando allí en el Semuco este lugar donde se puedan lograr tener una sala de elaboración para tener estas habilitaciones? Sí, la sala del Semuco es un proyecto provincial que se presentó ya hace un par de años por parte de lo que es la Delegación de Producción de la Provincia acá de Río Negro. En este momento estamos trabajando como para poder culminarla junto con la Delegación, con Julián Capano, Jorge Levy que ya hoy está en su etapa de jubilación, pero sigue participando y un poco es culminar esa sala, ponerla a disposición, tenemos más de 25 productores que están interesados y están anotados para poder utilizarla, sacamos la ordenanza de cocinas comunitarias como para poder darle un marco legal al uso de esta cocina. La idea de la Secretaría es poder agrandar este espacio como para que no solamente se vaya en dulces, jugos y conservas, sino poder trabajar con la miel, poder trabajar con panificados, tener invernáculos con materia prima y también mismo la parte de hongos que es lo que venimos laburando con el Cefap. Así que un poco es eso, es un laburo bastante grande y un proyecto bastante grande en el cual estamos empezando a diagramarlo para poder presentarlo en los próximos meses. ¡Gracias!